Si vienes de otros lenguajes distintos a Java, tal vez tengas por costumbre usar el operador doble o igual para comprobar si dos cosas son iguales. Aquí en Java, las cosas se pueden comparar con doble o igual, pero no te va a valer en todos los casos. A ver, si trabajas con primitivos, por ejemplo, con enteros, con caracteres sueltos, con flotantes, pues sí, puedes utilizar el doble o igual para comprobar si lo de la izquierda es igual que lo de la derecha. Pero si trabajas con objetos y con la mayoría de cadenas de caracteres, el operador doble o igual no te dirá si lo de la izquierda es igual que la derecha, sino si apuntan a la misma instancia, es decir, si son la misma referencia. Por ejemplo, en este caso, d1 y d2 son dos variables de tipo local date, y el operador igual, todo lo que me va a decir es si representan la misma instancia, y en este caso, d1 igual que d2 me va a devolver falso, aunque tengan exactamente los mismos parámetros, porque realmente son dos instancias separadas que yo he fabricado con funciones generadoras diferentes. Si quieres comprobar si dos cosas son iguales porque contengan la misma información, por ejemplo en este caso porque apuntan a la misma fecha, lo que tienes que utilizar es la función equals, ¿vale? Llamas a equals para un objeto y le pasas como parámetro el otro, y este te devuelve verdaderos y según las reglas que ya ha puesto la clase, pues considera que son el mismo objeto. Por ejemplo, en este caso me va a decir que sí, ya que el día, el mes y el año que le he dado a ambas instancias es el mismo, aunque no sea exactamente la misma variable porque los haya fabricado distintos en el tiempo.